La secu ya va a empezar, hoy vamos a disfrutar, lo bello de la amistad, haciendo ruido en los salones, la secu va a comenzar, hoy vamos a celebrar, lo bello de la amistad, y empiece en calificaciones, empiece en calificaciones. ¡Ay sí, me creo mucho porque soy la niña más bonita de toda la escuela! No, me creo mucho porque ando con el capitán del equipo de fútbol y con el niño más tierno de toda la secu. Por eso te digo, es posible que gane el premio Nobel de Matemática, es probable que sea dentro de unos 20 años, pero es posible, ¿entiendes la diferencia? Beto, ¿alguna vez has pensado que es posible pensar en cosas normales? Cosas que a cualquier mortal le pueden importar, ¿entiendes la diferencia? No. Romeo, Julieta, al rato tengo que ir al entrenamiento de básquet y quería ver si mi hermano podría llevar mi mochila. ¡No puede ser! ¡El chicharito es de la secu! ¿El chicharito? ¿Dónde? Aquí. ¿Eres tú? Sí. ¡Ay, qué perrito tan bonito! A ver, dame la patita. ¿La patita? Tengo croquetas en mi bolsa. Ponche, ¿qué haces disfrazado de perro parado? ¡Guau! ¿Qué no se supone que quien portaría este elegante disfraz sería Roque? El director lo nombró la mascota de la secu, según él, para que aprendiera a vivir con todos de manera pacífica, y sobre todo, para que viviera en carne propia el orgullo de ser un perro parado. Sí, no sabes qué orgullo. Ya, en serio, ¿por qué estás disfrazado? Pues es que Roque me nombró su nuevo sustituto, y pues me convenció. ¿Así de fácil? Sí, es que me hizo una oferta que no podía revisar. Si no aceptas cambiarme el lugar para ser la nueva mascota de la secu, te voy a enseñar todas las fotos de las últimas vacaciones de mis mago en Cancún. Pero eso sí te lo advierto, ¿eh? Algunas fotos pueden ser muy perturbadoras. No, 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 por favor, no es justo. El director te escogió a ti para que seas la mascota de la secu. Sí, 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 pero ahora yo te estoy dando el honor de ocupar mi lugar. Qué bueno soy, ¿verdad? Lo antiguo es que yo no quiero. Como tú digas. Mira, a la misma hago tomando el sol en traje de baño. Oye, está bien, está bien, pero por favor no me vuelvas a acercar a esa foto, por el amor de Dios, Roque. ¿Estás seguro de que Roque no te había mostrado esas fotos con anterioridad? No. ¿Por qué? Entonces mi teoría del daño cerebral precoz en Munche, a partir de exposiciones de imágenes que destrozan el tejido modular, queda descartado. ¿Qué haces? Tratando de marcar mi territorio. ¿Qué haces? Antes de que Scooby-Doo Región 4 nos haga pasar más vergüenzas, ya me voy a mi entrenamiento. Pasajeros con destino a tanga mandatio favor de abordar en la sala H mayúscula. Hoy va. ¡Ay, qué bueno despegó, los engañé! Entonces, ¿qué les iba a decir, Abba? En este director, nadie puede exigirnos que seamos alumnos con mención honorífica. Acre, ya recuerdo, les comunico que por esta semana nuestro estimado conserje Eleuterio se ausentará de nuestro Templo del Saber. ¿Por qué hubo un accidente inexplicable? ¡Funciona! Cuando todo el mundo sepa que mi nuevo aceite orgánico hace que las llantas de la patineta corran como un demonio, seré el ídolo de esta escuela. Pero, pero como todo buen científico, debo medir el tiempo promedio y la velocidad con la que esta va a rodar en el suelo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Entonces, a nuestro estimado Eleuterio lo suplirá su primo Eladio, a quien por favor pido que lo traten de manera calurosa para que se le quite lo Eladio. ¡Ay, qué loco! Bueno, en vista del escenario tan lindo que tenemos, ahora sí me voy a mi entrenamiento. Nos vemos. Ah, y tú, chihuahua, labrador o lo que sea, tienes que estar en el entrenamiento también, porque vas a ensayar los pasos de las porristas. Nos vemos, perro porrista. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Bueno, ¿no dijo el director que Eleuterio no iba a venir en toda la semana? ¿Es su primo? ¡Guau! Podría jurar que es el hermano gemelo de Eleuterio. Eso es más que un aire de familia. Es un ventarrón. Es igualito a... No, no, no se parece al Chicharito Hernández. Sí. También ya me voy. Porque soy un hot dog. No, 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 yo soy un perro caliente. No, no, ¿qué estoy diciendo? No, no, yo soy... ¡Soy un perro parado! ¡No! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Ay, aquí estás! ¡Ay, sigas tardísimo! O sea, hay reglas que debes dominar para ser un perro parado. Punto número uno. Tienes que sentirte muy orgulloso de ser la mascota de la seco. Pero lo que te hará sentir más orgulloso es que podrás estar cerca de la niña más guapa y popular de la seco. ¡Jennifer López! ¡Ay, no! ¿Ahora fue Jennifer López y entrar a la seco? A ver, a ver. Los dos, focus. Obvio, no estoy hablando de J-Lo. Equipo, les presento al nuevo perro parado. No tengo idea por qué cambiaron de perro. Pero no importa. Creo que este es más fácil de domesticar. ¡Uy, lindo perrito, lindo perrito! ¡Ay, qué bonito he estado! ¡Ay, qué bonito! ¡Gambio! Tienes que aprenderte nuestra coreografía porque eres un perro parado. ¿Estás listo? Bueno, no importa. Whatever. Muy bien, chicas. Ahora con letras. Cinco, seis, siete, ocho. La seco, la seco, la seco, la seco. Ra, ra, ra. La seco, la seco. Ra, ra, ra. ¡Ay, no! Prefiero que me encadenen y me den de patadas hacer eso. ¡Que alguien la atropelleme, por favor! ¡Monche! ¡Monche! ¿Qué haces en los vestidores de niñas? ¡Te estoy hablando! ¿Qué pasó aquí? ¡Alguien nos robó! Pero al único que acabo de ver salir de aquí con prisa y con algo en las manos fue a... ¿A Monche? ¡Ay, no, 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 no! ¡No puede ser! Es menso. Pero no es ladrón. ¡Rapucados, talos, talos! ¡Somos rudos, titarados! ¡Y somos dos perros parados! Dani, please no te pongas creativa, ¿ok? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién abrió los loques? ¡Ay, mis cosas! O sea, si querías saber qué se siente esa ropa de marca, nos hubieras dicho y organizamos un basal de la caridad para piojozas como tú. ¿Primil? ¡Primil! ¡Regresame a mi muñeca! ¡Ella no tiene la culpa de nada! Además, a ti te gusta jugar con muñecos de luchadores. A ver, par de seres unineuronales. Alguien entró a nuestros vestidores y nos robó. ¿Creen que si hubiera sido yo, seguiría aquí? Pero, ¿quién pudo haber hecho esto? ¿Quién? ¿Creen que si supiera quién fue, estaría aquí parada pensando qué hacer? Pues lo primero que se me ocurre es acusar a quien sea que haya hecho esto con mi papá y él los ayudará. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Jenny! Por favor, Monche, que esto sea una broma. Y cuando entré, todos los casilleros estaban abiertos y semivacíos. Pero cuando llegaste, ¿no notaste nada extraño? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!